Señor, perdona bien, he fallado una vez más Quiero que restaures hoy lo que hay en mi corazón Sé que eres hoy, Señor, por eso vengo ante Ti Quiero cambiar mi corazón y seguir tu camino Ven y restáúrame, ven y renuévame Limpia mi corazón, llena mi ser Ven y restáúrame, ven y renuévame Limpia mi corazón, llena mi ser Ven y restáúrame, ven y renuévame Limpia mi corazón, llena mi ser Ven y restáúrame, ven y renuévame Limpia mi corazón, llena mi ser Ven y restáúrame, ven y renuévame Limpia mi corazón, llena mi ser Ven y restáúrame, ven y renuévame Limpia mi corazón, llena mi ser 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 Limpia mi corazón, llena mi corazón, llena mi ser Limpia mi corazón, llena mi ser Siempre, ya no te vale cualquier plan, ni estirar la noche más de lo necesario, porque cuando maduras... Amén. 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 Nos ha creado para él, suyos queremos siempre ser, con su mano nos conduce por doquier, él nos guía como un pastor. Amén. 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 bien sabemos que estáis enfermas, aquellos quienes estáis en cuarentena, aquellos que no podéis salir de vuestros hogares y sobre todo para cuidar nuestra salud, pero también sin olvidar de cuidar nuestra salud del cuerpo y del alma. En este día queremos encomendar a todas las personas que están sufriendo el coronavirus, también encomendar a el cuerpo sanitario, a los médicos, a los enfermeros, a todos aquellos quienes están dedicados plenamente en los hospitales o en urgencias, en emergencias, etcétera, aquellos quienes tienen que trabajar y que no tienen la posibilidad de estar trabajando telemáticamente. Pedimos al Señor en esta Eucaristía que nos acompañe allí desde vuestros hogares, que acompañe vuestra vida, a vuestras familias, a todos aquellos quienes se encuentran también incluso enfermos, quienes estén padeciendo esta enfermedad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios nuestro, que por medio de los sacramentos nos permites participar de los bienes de tu reino, ya en nuestra vida mortal. Dirígenos tú mismo en el camino de la vida, para que lleguemos a alcanzar la luz en la que habitas con tus santos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahora a escuchar atentamente la palabra de Dios. Lectura del profeta Miqués Señor, pastorea a tu pueblo con el callado, a las ovejas de tu heredad, a las que habitan apartadas en la maleza, pastarán en Basán y Galat, como en tiempos antiguos, cuando saliste de Egipto y te mostraba mis prodigios. Que Dios hay como tú, que perdonas el pecado y absuelves la culpa del resto de tu heredad. No mantendrá por siempre la ira, pues se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse y extinguirá nuestras culpas. Arrojará a lo hondo del mar todos nuestros delitos. Será fiel a Jacob, piadoso con Abraham, junto, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos. Señor Dios nuestro. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice alma mía el Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía el Señor y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas sus culpas y curas todas sus dolencias. Él rescata la vida de la fosa y te colma de gracia y ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos pagan nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso. Me pondré en camino a donde está mi Padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle, y los fariseos y los letrados murmuraban entre ellos. Ese acoge a pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano, y allí derrochó su fortuna, viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces, y tanto le insistió a un habitante de aquel país, que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces, se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino a donde está mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino a donde estaba su padre, cuando todavía estaba lejos. Su padre lo vio y se conmovió. Echando a correr, se le echó al cuello, y se puso a besarlo. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados, sacad enseguida el mejor traje y vestidlo, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies, traed el ternero cebado y matadlo, celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo, cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los mozos, le preguntó qué pasaba. Este le contestó, ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y se negaba a entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo, y él replicó a su padre, Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos, y cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido sus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado, el padre le dijo, Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido, y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Pues bien, queridos hermanos, nos encontramos ante un evangelio un tanto misericordioso, no un tanto, seguramente es este evangelio en el que el Señor se muestra con tanta ternura, a pesar de los errores de sus hijos, ¿no? Vemos a los dos hijos, el hijo menor, siempre en la familia, el hijo menor puede ser el más travieso, y en este caso, el hijo menor quiere experimentar, pide la herencia, y despilfarra su dinero, su herencia, y luego ya se ve un poco arrepentido de aquellas decisiones que ha tomado. Seguramente, en las familias, siempre los padres quieren lo mejor para sus hijos, especialmente cuando un hijo toma una mala decisión, los padres son los primeros que sufren. Así pasa también con nuestro buen Padre Dios, con nuestro buen Padre Dios. Cuando nosotros nos alejamos del Señor, ya sea por alguna circunstancia, ¿no? Constantemente tendemos a echarle la culpa al Señor, a Dios Padre. Dios, ¿por qué permite esto? Dios, ¿por qué permite aquello? Y hoy seguramente también, con todo lo que está pasando, enfermedad del coronavirus, este virus que está atravesando todas las fronteras, y todos los estatus sociales constantemente, podríamos imaginarnos qué es lo que está pasando en el cristiano. ¿Confía en el Señor o se aparta de Él? Pero si eres aquella persona en la cual en ocasiones te apartas de Él, recuerda que el Señor siempre te espera con los brazos abiertos. Y lo que a mí me llama la atención en este Evangelio, es que su Padre lo vio, vio a su Hijo que venía, lo vio y se conmovió. ¿Qué Padre hace eso? Seguramente tu Padre. Si comparamos a Dios Padre con todas las realidades paternas que tenemos alrededor, a veces es un tanto difícil. Pero nuestro buen Padre Dios, Dios Todopoderoso, es este el que se conmueve y se alegra porque siempre se arrepienta una persona a Él. Pensemos en qué momento nosotros nos hemos apartado de Él, en aquellas circunstancias. Seguramente en estos momentos muchas personas vuelven al Señor, otras personas, así como el Hijo pródigo, deciden pedir la herencia y se van. Por tanto, pidamos por este tiempo, pidamos al Señor por todo lo que estamos atravesando, por toda esta situación difícil, que no es solo difícil para todos nosotros, sino seguramente también para el gobierno, para todas las personas, para todo lo que tienen que tomar precisamente decisiones, por el bien de toda la humanidad, por el bien de los ciudadanos. También pidamos al Señor por todos los que están enfermos, aquellas personas que yacen en una cama o se encuentran ya en unidad de cuidados intensivos, aquellos que han muerto a causa del coronavirus. Que esta Eucaristía también nosotros los tengamos en mente. Oramos por todos aquellos quienes estáis siguiendo esta Eucaristía aquí por Internet, por este canal de YouTube. Y seguimos orando y encomendando a cada una de las familias que se encuentran con niños, que también es difícil cambiar también la rutina de ya no estar en el colegio. Hoy, aunque sea sábado, también se pide que no se salga tanto. En ocasiones nos exigen responsabilidad y tenemos que ser responsables, queridos hermanos. A veces he salido yo a traer una cosa de Amazon, precisamente el trípode para poder grabar, y veo a la gente corriendo, jugando, ciclistas, tal responsabilidad, queridos hermanos. Para ser buenos cristianos, también tenemos que ser responsables con los mandatos que nos dan, sobre todo, de sanidad. Continuamos también esta celebración y vamos ahora a colocar en el altar todas las ofrendas, todo aquello que tengáis también, lo profundo de vuestro corazón, y todo aquello que os preocupa en este día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bendito sea el Señor Dios del Universo por este pan y este vino, fruto de la tierra, de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan y bebida de salvación. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, tú que nos purificas con tu gracia para que nos acerquemos dignamente a tus santos misterios, concédenos que al celebrar esta Eucaristía que has entregado a tu Iglesia, podamos rendirte una alabanza perfecta. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has establecido generosamente este tiempo de gracia para renovar en santidad a tus hijos, de modo que, libres de todo afecto desordenado, vivamos las realidades temporales como primicias de las realidades eternas. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Te misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, nuestra Señora de Loreto, su Esposo San José, los Apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, mirezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre o el Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hábase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad. Tú que vivís y reinas por los siglos de los siglos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dadnos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados al banquete del Señor. Señor Jesucristo, ¡Gracias! Alba de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua de costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. 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 Oremos. Antes de impartir la bendición, vamos a hacer una oración de confianza en el Señor. Señor, confiamos en Ti. Padre nuestro, con confianza te pedimos que el coronavirus no haga más daño y que pueda controlarse pronto esta epidemia. Que devuelva la salud a los afectados y llegue la paz a todos los hogares. Protégenos con Tu amor infinito, ya que confiamos en Ti. Acoge a las personas que han fallecido por esta enfermedad y conforta a sus familias. Sostén y protege al personal sanitario que la combate e inspira y bendice a los que trabajan por controlarla. Señor Jesús, médico de nuestras almas y de nuestros cuerpos, nos sentimos desvalidos, pero confiamos en Ti. Danos Tu paz y la salud que necesitamos en estos difíciles momentos. Santa María, salud de los enfermos. Cuídanos y condúcenos con Tu amor para que podamos volver pronto a nuestras ocupaciones. Ayúdanos, Madre, a confiar y a decir contigo, sí, seguros de que Dios sabe sacar de todo mal un bien más grande. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Pues bien, queridos hermanos, esta ha sido esta Eucaristía por hoy, por este medio. Seguimos orando y confiando en Dios en vuestros hogares. También vosotros seguid orando. Es una oportunidad de estar en familia para orar y pedir al Señor, pues, por toda la humanidad, por la salud de los enfermos. Y como decía, esta oración tan preciosa, ¿no? Protégenos con Tu amor infinito, ¿no? Acoge a las personas que han fallecido ya en esta enfermedad, ¿no? Y sobre todo, sostén y protege al personal sanitario que la está combatiendo. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Soy tu siervo Señor, dispuesto a ser tu voluntad. He querido dejarlo todo para seguirte a Ti. Solo quiero llevar tu palabra, que es el amor. Seré el instrumento de fe y de paz para todas.